El presupuesto de la ciudad este año es 47.000 millones de pesos, repito, 47.000 millones de pesos, es el más alto de toda la historia. Y que no haya recursos para una obra como esta y que sean los vecinos que orgullosamente salen con su esfuerzo a brindarle a la comunidad la posibilidad de tener un gesto solidario como el de construir una plazoleta para todos los chicos en el lugar donde la propia ciudad rompió la cañería, me parece que es emocionante, insisto. Hay dos sensaciones encontradas, Juan Seguro y todos los compañeros nuestros deben tener la misma vivencia. Por un lado el orgullo de que los vecinos salgan a resolver sus propios problemas, pero también el abandono que sufre toda esta zona respecto de la acción del gobierno de la ciudad. Ninguna de las villas de la ciudad de Buenos Aires sufrió un proceso de urbanización. No estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de 160.000 personas que necesitan resolver el tema de vivienda. Si resolvemos el tema de las villas, por supuesto va a mejorar la situación de quienes viven en ellas, pero va a mejorar principalmente la situación de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. El norte no es ajeno a los problemas, entre otras cosas porque hay villas también en el norte y se siguen propagando porque la ciudad no hace nada, sino que la resolución de todos los problemas de la ciudad depende de que todos vivamos mejor. El gobierno nacional ha encarado urbanización en distintos municipios de villas. Me recuerdo la de la Matanza, la Villa Palito, que está en un proceso ya terminando su urbanización. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires es la responsable de urbanizarlo. Además, en el tránsito de la urbanización hay aspectos mínimos que no están contemplados. Estamos viendo acá a un grupo de vecinos que están trabajando en una cloaca porque el gobierno de la ciudad no se hace cargo. Hay algunas manzanas de acá de la oculta que no tienen luz. Y Edesur puso los transformadores, que acá estamos justamente dándole la espalda a uno de ellos. Pero hay un problema de conectividad que tiene que ver con infraestructura eléctrica que tiene que poner la ciudad y no lo hace. Las villas están olvidadas. Los habitantes de las villas están estigmatizados por este gobierno. Muchas veces se habla de los habitantes de las villas y quiere poner acá el eje de la inseguridad. Y la verdad es que la gente que vive en estas villas está orgullosa de vivir en estas villas. Porque los lazos de solidaridad que se dan en estos ámbitos no se dan en ningún otro lado. Fíjense, un grupo de vecinos que se pusieron de acuerdo para empezar a hacer una obra. Y hay veces que los que vivimos o los que viven en edificios, en otros barrios, en el ascensor ni siquiera se saludan. Y nosotros tenemos que recuperar los lazos de solidaridad, de compromiso con el vecino, de amor hacia el otro, de pensar en que si nos juntamos todos los vecinos podemos tener una mejor plaza, una ciudad más limpia, una cuadra más limpia. Empezar a ver esos aspectos que tienen que ver con apropiarse del espacio público, con apropiarse de la ciudad.